Las entrevistas en 24 horas. Y en el tiempo, pues, iremos viendo eso. Pero suena mucho su nombre. Suena, pero no está decidido. ¿Pero a usted le da ganas? Lo pensaremos en ese momento también. Se sacrifica mucho la familia, ¿no? Por el momento soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. Yo estoy enfocada en levantar, en construir, en activar la militancia en todo el territorio, en fortalecer nuestro proyecto de país. Bueno, no quería empezar por ahí, pero ya que me equivoqué, empecé por ahí. Quería empezar por un tema que no sé qué tan trascendente sea, pero se hizo ruido en redes sociales. ¿Es importante dónde nace el hijo del presidente? Porque ayer usted incluso en redes sociales hacía un comentario cuestionando de por qué se fue a Miami. Bueno, creo que ese no es uno de los temas fundamentales a tratar en este momento en el país. Sí hacía, me sorprendió, porque en campaña se había dicho que iban a ser en Carondelet, que nacería en Ecuador. Bueno, en Carondelet no hay sala de partos. Es lo que dijeron, ¿no? Entonces, la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace es importante. Pero más allá creo que hay temas trascendentales del país, la seguridad, la economía. Temas trascendentales como este que ha causado, digamos, alguna divergencia en la alianza inicial legislativa. Es elevar el IVA al 15%. ¿Por qué la Revolución Ciudadana no quiere aprobar este incremento? Bueno, aquí hay dos puntos fundamentales que tienen que estar muy claros y tienen que conocerse a nivel nacional. La ciudadanía tiene que ser muy consciente. El IVA es un impuesto regresivo que afecta por igual a los que tienen bajos ingresos, ingresos medianos e ingresos altos. Si usted gana 100 dólares, 400 dólares o 1.000 dólares o 10.000 dólares, el costo es igual. Y ese costo se va a transferir a las economías de las familias. Dicen que no afecta, pero yo le voy a poner un ejemplo clarísimo. Vamos a ver, el PAN. El PAN no está grabado con IVA, pero los insumos para hacer el PAN sí están grabados con IVA, empezando por la gasolina. Esos insumos que están grabados con IVA van a subir el costo, que son los costos de producción que se van a transferir al producto final, el PAN. Entonces, la persona que compre PAN en Chillogallo, en Carapungo, en Calderón o en Chone, ya no va a comprar por un dólar seis panes, sino que comprará cuatro o tres. ¿Por qué? Insisto, porque los costos de producción van a subir y eso se va a transferir al producto final. Y en una economía en la que estamos en una depresión prácticamente, hay una recesión económica, el subir el IVA va a afectar el consumo y esto va a presionar la demanda hacia abajo, cuando lo que tenemos que hacer es reactivar la economía. Le voy a hacer la pregunta de cajón, que pasó en el 2016 con el terremoto cuando el presidente Correa pidió a la Asamblea y la Asamblea le aprobó elevar el IVA. Dos puntos para enfrentar esta crisis, esta desgracia que ocurrió en Manaví y Esmeraldas. Ahora tenemos una desgracia que es la guerra interna, ¿por qué cambiar ese razonamiento y no apoyarlo? Quizás pedir la temporalidad no sea una salida. A ver, aquí vamos a ser súper claros en dos puntos. Primero, nosotros subimos el IVA en dos puntos con una temporalidad clara que era de un año y exceptuando las provincias más afectadas que eran Manaví y Esmeraldas. Existía la temporalidad y existía algo muy importante, que los recursos recaudados iban a ser destinados únicamente para la reconstrucción y reactivación productiva. Ahora, el ministro no acepta, se niega a que los recursos recaudados vayan exclusivamente para lo que es la seguridad del Estado. ¿Por qué no pone el ministro clarísimo que todo lo que se recaude sea exclusivamente para la seguridad? Porque seguramente, y por eso no lo quieren poner, esto no obedece al tema de seguridad sino a una de las peticiones del FMI. ¿Ustedes dudan de eso? Lo tenemos, dudamos totalmente, por eso hay esa resistencia a poner clarísimo o un fideicomiso donde se quede claro que esto es únicamente para usarlo en la seguridad. Pero no podrían proponer ustedes eso en la Asamblea Nacional. Primero, por origen claro, ¿dónde va a ser destinado y cómo va a ser utilizado este dinero? ¿Un fondo especial y una temporalidad? Más allá de proponer esto en torno al IVA, nosotros estamos dando alternativas para poder recaudar fondos. Primero, que arrimen el hombro a los que más tienen, que se afecte en la economía de los que más tienen, no de los más empobrecidos. Eso es aumentar el ISD en dos puntos y medios, eso es un cobro especial extraordinario a las ganancias extraordinarias de la banca, con lo cual podríamos tener cerca de 2.000 millones de dólares en ingresos. Así, los que más tienen, más pagan. Voy a insistir, no al IVA porque es una medida que va a afectar a los más pobres también y son los que tenemos que proteger. Y va a afectar a la economía nacional porque va a ocasionar una contracción económica al momento en el que va a caer la demanda, va a caer el consumo. Tenemos el 35% apenas con empleo adecuado, va a caer el empleo cuando existe menos demanda y va a haber menos producción. El 78% del PIB está compuesto por consumo y de allí el 65% es consumo de hogares. Al contraer esto, vamos a afectar el crecimiento, que ya es insuficiente, del PIB nacional. Bueno, entonces, con esto que usted me dice, ¿está completamente descartado el apoyo de la Revolución Ciudadana al IVA? Descartamos el apoyo al aumento del IVA y damos alternativas también para poder recaudar los fondos necesarios. ¿Ha generado fricciones esto a la Alianza y la Asamblea Nacional? Creo que nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros tenemos un acuerdo en el cual hemos apoyado totalmente al presidente Novoa en todo lo que sea para dar seguridad, para mejorar la economía del país. Pero hemos sido claros que en aquello que vaya a afectar a la economía de los más desprotegidos, no vamos a apoyar. Así que las reglas han sido claras desde un inicio. Aquí no hay un co-gobierno, aquí hay una alianza para sacar adelante al país. Al mismo tiempo está el cuarto proyecto, este que busca la extensión de dominio. ¿Ese sí lo apoyan? Bueno, estamos analizando todavía, en su momento se va a pronunciar desde la bancada, me pronunciaré yo desde el movimiento, pero eso estamos analizándolo aún. Pero es como más claro, ¿no? Es como los dos primeros proyectos que de alguna manera no generaron mayor oposición y fueron, no quiero calificarlos, pero fueron proyectos que salieron más o menos fáciles. Sí, es un proyecto que se tiene que tener muy en claro qué va a pasar con los bienes de aquellas personas que han cometido ilícitos y que debería ser penalizado también a través de los bienes. Y en eso un llamado al trabajo que está haciendo la fiscalía, el trabajo que está haciendo el sistema de justicia. Vemos que caen delincuentes, pero se requiere una investigación clara para que quienes caigan sean las cabezas. Cae la cabeza, cae el cuerpo. Hablando del tema de justicia, ¿usted va a insistir en el juicio político a la fiscal general? Por supuesto que sí, lo planteamos desde la bancada, está ya presentado el pedido de juicio político. Parte de la inseguridad que vive el Ecuador también está vinculada al sistema de justicia, al trabajo que está haciendo la fiscal Diana Salazar. Vemos en el caso León de Troya, nunca salió a hablar ante los medios, a seguir con las acciones como las ha hecho en el caso Metástasis. Pero el caso Metástasis es un terremoto de corrupción. Y el caso León de Troya, creo que vinculado al presidente de la República, es un caso aún más grande de corrupción, en donde se tiene que ir hacia las cabezas los líderes de las bandas delictivas, los líderes que no solamente están en estos grupos delictivos organizados, sino en justicia, en fuerza pública y en el mismo gobierno nacional. ¿Cuál es la situación del ex vicepresidente Jorge Glass dentro de la Revolución Ciudadana? Bueno, él es un militante más en la Revolución Ciudadana. ¿Es un militante nuevamente, digamos, ahora prófugo? Bueno, no es prófugo, él ha pedido un asilo en la Embajada de México, está esperando que ese país se lo otorgue y es un militante de la Revolución Ciudadana. ¿Él no va a ser candidato a la presidencia de la República? Porque también su nombre era muy sonado para ser candidato, de hecho fue el primer nominado y él se excusó diciendo que no y bueno, sonaba para el 25. Bueno, los candidatos para las próximas elecciones se elegirán en este proceso, ¿no? ¿Incomoda Jorge Glass? No está. ¿Incomoda con su posición, con todo lo que pasó, no solamente por el tema de corrupción, sino la denuncia de acoso que tuvo? Bueno, Jorge Glass tiene sus casos, él se está defendiendo, es un compañero de la Revolución Ciudadana, no se puede decir que alguien es cómodo o incómodo, es un militante más. En el caso de la reconstrucción, es ilógico que por hacer una obra necesaria para los manavitas, le esté la fiscal general persiguiendo, debería estar ella más bien persiguiendo a los delincuentes. En el tema del presidente de la República, ¿cómo evalúa usted la acción del presidente en estos casi dos meses? Más allá de que nosotros le hemos brindado su apoyo, creo que hay acciones que debió haber tomado muy claras y firmes desde un inicio. El Plan Fénix, nadie sabe lo que es el Plan Fénix, debió haber empezado por la depuración a la Fuerza Pública, el equipamiento a la Fuerza Pública. Tenemos policías que están saliendo a la calle sin armamento, sin chaleco, antibalas. Ese era el primer paso que debía haber cerrado, van casi un poco más de 50 días y el tomar acciones inmediatas para controlar las cárceles. Eso no se hizo y hemos llegado a este punto. Pero bueno, hay un cambio en accionar, ¿no? Por lo menos se nota que, no sé, ¿hay una esperanza de que las cosas de la seguridad cambien con lo que hemos visto estos días? Tenemos esperanza de que cambie, por eso estamos apoyando también desde la Revolución Ciudadana. En este momento nos hemos despojado de banderas políticas y nos hemos puesto una sola bandera, el amarillo, azul y rojo, la de la patria y por eso también estamos arrimando al hombro para que saque adelante al Ecuador y por eso también nos oponemos a un impuesto tan recesivo como el IVA. ¿Subsidios a los combustibles, por ejemplo? Mire, el quitar los subsidios en este momento a los combustibles también afectaría a la economía nacional. Yo no estoy de acuerdo en quitar los subsidios, lo digo de manera personal. El sector de la transportación está sumamente afectado, necesita también reactivarse, necesita un plan renova, actualizado, etcétera. Seguridad en las calles. En este momento quitar el subsidio a los combustibles de una forma que no esté técnicamente analizado sería contraer aún más la economía nacional. ¿Usted es la presidenta de la Revolución Ciudadana? ¿Qué medidas internas ha tomado? Ya hable del caso Blas, por ejemplo, con Marcela Aguiñaga. ¿Ella sigue siendo militante? Por supuesto, Marcela Aguiñaga sigue siendo una militante, es nuestra prefecta de Guayas y una compañera de la Revolución Ciudadana. No hay ningún problema con ella. No hay ningún problema con Marcela. ¿Con el alcalde de Aquiles Álvarez tampoco? Un poco, una excelente relación, todo el apoyo siempre. Él tiene su forma de ser, ¿no? Su personalidad muy clara, todos lo conocemos, a veces un poco explosivo. Creo que todos llevamos un poco de eso, pero es compañero de la Revolución Ciudadana y siempre nos ha apoyado también. Después de los resultados de las elecciones pasadas, después de múltiples acusaciones, después del caso Blas, ¿siente que la Revolución Ciudadana está debilitada? No, la Revolución Ciudadana viene casi siete años batallando contra viento y marea en donde nos atacan día y noche y aún así el presidente Rafael Correa es la persona mejor evaluada, el político mejor evaluado en el Ecuador. La Revolución Ciudadana sigue siendo la primera fuerza en este país. Cinco millones de votos lo dicen. Muchas gracias. Luisa González, excandidata a la presidencia de la República. Con la Revolución Ciudadana vamos a una pausa y regresamos. La Revolución Ciudadana